Amigos, bienvenidos al mejor programa de autos auto estéreo, hoy sábado 4 de septiembre, tenemos temas que les va a encantar estar aquí para que se queden hasta el final, les vamos a dar los mejores consejos de seguros para su auto, así que, ¡arrancamos! Atrévete a recorrer los nuevos caminos que te conducen al conocimiento del mundo automotor. Quédate en la sintonía del 91.5 de FM, actualízate escuchando la voz de los que conocen de autos, Ana Gaby Kars y Oliver Espínola. Súbele a Rubén Demo Auto Estéreo, un programa a toda marcha, ¡acompáñanos! Amigos, muy buenos días, como dije hoy, sabadito rico, como dice mi compañero Oliver, estamos muy emocionados con este programa, porque creo que nos han pedido bastante hablar de este tema, mi nombre es Ana Gaby Kars y estoy con... Yo estoy como Oliver Espínola, perdón, yo soy Oliver Espínola, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Y también está como Oliver Espínola en todas las redes sociales. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando hoy 4 de septiembre en punto de las 10.06, si ya va tarde, ya se le hizo tarde, ¡no corra! Váyase tranquilo y vamos siendo su copiloto esta mañana. Amigos, pues el sábado pasado nos encantó interactuar con nosotros, más bien nos encantó que ustedes interactuaran con nosotros, fue bastante los mensajes que nos llegaron, lamentablemente no pudimos como contestar todos momentáneamente, pero pues bueno. Bueno, siempre saben que hacemos lo mejor por nuestros radioescuchas, les queremos pasar el WhatsApp para que nos manden cualquier mensaje, ya que el día de hoy creo que van a surgir bastantes preguntas, sobre todo por el tema que vamos a platicar. El número es el 3318-8076-41, lo repito, 3318-8076-41. Bueno, amigos, pues la verdad es que estamos muy emocionados y parte de esto de que les contestamos los mensajes, justamente nos han llegado bastante de la marca MG y ya nos prestaron un vehículo para manejarlo, para probarlo y para poderles compartir no nada más de lo que hemos investigado y de lo que sabemos de otras fuentes que son confiables, pero pues qué mejor que probarlo uno mismo. Así que para todos los que nos han estado preguntando, ya tenemos la respuesta, hoy no se las vamos a dar, vamos a hacer una mejor reseña, pero para que sepan que sí los estamos escuchando, este, y pues que bueno, los tenemos en cuenta, ¿no? Así es, oiga, pues yo estoy, tú dices que estás muy emocionado, yo estoy bien enojado, oiga. ¿Por? El Chapo, el Chapo y nomás, pues también el Chapo, el Checo. El Chapo no, el Chapo no. El Chapo, 16º lugar, qué vergüenza, oiga, usted, yo pensé que íbamos a tener una buena posición del señor Checo Pérez, pero pues no, fue así. Y pues ya renovó contrato, así que... Pues sí, pero pues que no caiga en el área de confort. Pero ahorita más adelante les platicamos cómo va a quedar la parrilla de salida del día de mañana para los aficionados de la Fórmula 1 y va a estar muy interesante, porque bueno, se ven cosas intrépidas, sobre todo en el área de Alfa Tauri. Pero bueno, vamos arrancando como nos ruge Chencha, dicen por ahí. Así es, creo que es un tema que a Oliver le gusta bastante, porque trabaja en Mercedes. Así es, y hay muchas personas que me preguntan que qué va a pasar ahí. Así es, pues ya hemos hablado y creo que no hay programa que no toquemos el tema en donde platicamos de los autos eléctricos y de los autos híbridos y de cómo han estado llegando tan rápido y de manera que pues no esperábamos, ¿no? O sea, estamos evolucionando muy exponencial, sobre todo en los autos, es impresionante. Y pues ahorita ya la marca que se está quedando atrás es la marca que ya no está innovando en cuanto a su motorización eléctrica, ¿no? Ya sea de manera híbrida compartiendo una con un motor de combustión o ya sea de manera completamente eléctrica que tenga únicamente el motor eléctrico. Creo que todas las marcas lo han hecho, inclusive Dodge, que es la que comentamos que como que no le encanta porque le encantan los motores grandes, pero pues incluso ya va para allá, ¿no? Ya el sábado pasado hablamos del E-Muscle y pues justamente eso, que todas las marcas ya están sacando. Ahora la pregunta era, las marcas que tienen sus secciones deportivas o sus autos deportivos como Mercedes-Benz con AMG, como BMW con M, como Audi con las versiones RS, ¿qué va a pasar, no? O sea, o con Mustang, Camaro, que tienen, o sea, son carros que la gente le encanta por el sonido, por el V8, por lo grande del motor. Y pues, ¿qué va a pasar? O sea, al final también van a tener que llegar a un punto en donde se hagan eléctricos o híbridos. Y pues, ¿quién sabe si sea lo mismo el mismo sentir? Tal vez el torque sea bueno porque es eléctrico, pero tal vez no se escuche tanto. Son muchas cosas que, bueno, nos hacemos preguntas y que no sabemos realmente qué va a pasar hasta que lo vemos en vivo. Y justamente vamos a hablar de este modelo, ¿no, Oliver? Sí, fíjate que una de las cosas importantes, y cabe mencionar que hace exactamente van a ser como 22 días que estuve participando en un entrenamiento desde Alemania para toda la nación y el mundo Mercedes, y estaba enfocado en el área de AMG, ¿no? Este curso fue hecho para todo el conocimiento técnico, estrategias de ventas y todo, porque muchas personas, como tú lo dices, están acostumbradas a vivir la emoción, sobre todo del ruido, del torque, de la aceleración. Y AMG es una de las marcas o las áreas deportivas de Mercedes-Benz que, pues, da mucho de qué hablar por la parte emocional. Y no nada más de Mercedes-Benz, o sea, en general, como marca deportiva AMG es lo máximo. Incluso hay motores que se basan, como Pagani, en los motores AMG, entonces, pues... Sí, y este lanzamiento próximo, que bueno, próximo entre comillas, porque va a ser para el 2023, ya se prevé que esta línea vaya a vivir la experiencia con todos sus usuarios, que es el AMG GT63, donde sabemos que si no estuviera en el mundo híbrido, pues tú sabes que es un GT63, que dices, wow, pues va a ser un bólido, va a ser un monstruo, va a ser un demonio. Pero la gente está esperando muchísimo esta nueva plataforma, digámoslo así, o el nuevo plugin que se le va a dar al mundo híbrido de Mercedes-Benz en el área de AMG. Y bueno, lo más importante es de que la serie E también va a vivir esta experiencia para estos años, ¿no?, del 2023. Entonces, vamos a vivir... Imagínate un V8, un V8 que sea totalmente híbrido. Justamente ahí es donde las ideas como que se me cruzaron, porque yo pensaba, cuando haces un híbrido, ¿qué haces? Le bajas la motorización, haces un V4, un V6, cuando mucho, y ya le metes el motor eléctrico, pero en el caso de este Mercedes-Benz, va a seguir teniendo el motor V8, y aparte le va a meter el motor eléctrico. ¿Qué quiere decir esto? Que no nada más va a ser caballaje, también va a ser el torque a todo lo que da, ¿no? O sea, creo yo que más que por el lado ecológico, se podría decir, o ambiental, es más por el lado deportivo, ¿no? O sea, yo creo que Mercedes-Benz lo está viendo así. La verdad, desconozco, es lo que yo pienso, porque pues digo, meten un motor V8, creo que tú conoces un poco más de cuáles son las propuestas, si van a llegar a ser más ecológicos, o... Sí, de hecho sí, es una de las estrategias que la marca está, pues, formando en el mundo de los autos, pero déjame decirte que AMG va a ser como, digo, ya existe los autos eléctricos actualmente, ¿no? Que ya el mundo, los clientes hoy día, pues, buscan mucho y preguntan por la línea eléctrica, ¿no? Que, pues, todavía hay paradigmas porque se enfocan más, por ejemplo, en un Tesla, por el costo-valor y popularidad, porque Tesla es Tesla y Mercedes-Benz es Mercedes-Benz. Y el cliente de nicho, pues, sí se va a ir por el tema de un Mercedes-Benz, pero le da miedo vivir la experiencia de un eléctrico, porque estamos hablando que es un... El vehículo más económico es dos millones de pesos. Y dices, pues, ya volteó a ver mejor de dos millones al rey de reyes, ¿no? Que es Tesla, por decirlo así. Claro, bueno, hasta de hecho volteas a ver a Tesla desde el millón cien mil. O sea, con un Tesla Model 3, que es como el más básico. Pero te voy a decir algo, y es algo que también platicamos la vez pasada, decíamos que ahorita las marcas se están metiendo a competir con Tesla, las marcas grandes, ¿no? Que son Mercedes-Benz, que son BMW, que el nicho va a querer también voltear para allá. Pero fíjate que hay algo que creo que no ha superado a Tesla, y son... Bueno, dos cosas. Una, el minimalismo que maneja es algo que ninguna otra marca lo va a hacer. Y que por más que ames Mercedes-Benz, BMW, Audi, este... No sé, incluso marcas todavía más grandes como Lambo, Ferrari, al final Tesla lo que está haciendo es su propio... Su propia línea, ¿no? De minimalismo. Y por otro lado tenemos el que... La pantalla es como cuando hablamos de un celular iPhone, iPhone, de Apple y un celular Android, etcétera, que al final mucha gente piensa que es más cómodo el iPhone porque se ve más atractivo en cuanto a diseño, en cuanto a rapidez, entre otras cosas. Y bueno, es lo que Tesla también vende, ¿no? Que en la pantalla tenga como todos los detalles. Lo quería mencionar porque la vez pasada estábamos platicando justamente de que ya le van a empezar a ganar las marcas, pero no por ese lado, ¿no? O sea, más bien por el lado de que ya están saliendo eléctricos como de otras marcas. Sí, y ahorita más adelante les voy a platicar, junto con Ana Gaby, cómo viene este concepto, este vehículo, el AMG GT 63 para el 2023, los pluings que va a traer, el caballaje y todo, pero ¿a dónde nos vamos a ir, Ana Gaby? Nos vamos a ir a escuchar Lucky de Radiohead. ¡Vámonos! Amigos, y estamos de regreso en el mejor programa de autos autoestéreo. El mejor, el único, el inigualable, oiga, ¿usted? Así es, estamos en el 91.5 FM Zona 3. Recuerden nuestras redes sociales como arroba Zona 3 Noticias en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Y estamos transmitiendo completamente en vivo en Facebook y YouTube. Así que si quieren ver lo que estamos haciendo en vivo, pues pueden conectarse. Son las 10.22 de la mañana, 4 de septiembre. Y bueno, pues estamos platicando de un tema muy interesante. Bueno, al menos para mí, ¿no? Me encanta hablar de esa nueva transformación de los eléctricos, de los híbridos. Creo que es el tema más controversial ahorita en el mundo de los autos. Pero antes de esto, queremos dar un poco de salida a sus preguntas. Primero que nada, tenemos una nota de voz de nuestro buen amigo Luis Rivas. Nos dice que hablemos un poco más de MG, que es una marca inglesa, que manufacturera china. Y bueno, pues nos dice que es para ver si le invierten a un vehículo, que claro que no es un peso para gastar. Y claro que sí, nuestro buen amigo Luis, claro que sí lo vamos a hacer. Es por eso que ya tenemos, bueno, ya estamos probando ahorita el MG. La verdad es que quiero darles la reseña completa hasta que lo terminemos de husmear, se podría decir. Hasta que terminemos de checar todo. De husmear, de marrañar, de destrozarlo, para ver qué le encontramos, oiga usted. Así es, este. Entonces, pues preferiría hacer casi, casi unos 3, 4 bloques del programa platicando de la marca. Porque sé que muchos tienen esta gran duda, ¿no? Y hay muchas personas que lo buscan. Totalmente, sí. Y lo ves más en la calle también. Ya les vamos a platicar todo el chisme, mi estimado Luis. Te mando un abrazo donde quiera que estés. Y muchas gracias por haberte reportado. Pero ahorita vamos, tú tranquilo, nosotros nerviosos. Tú tranquilo, ahorita te vamos a dar noticias de este vehículo, ¿va? Así es. Y bueno, estábamos platicando un poquito ya para concluir el tema de este lanzamiento de Mercedes-Benz AMG GT 63. Les voy a platicar el chisme, cómo es que va a venir este vehículo para los amantes de la velocidad. Es un vehículo que va a ser de cuatro puertas. Llevará un motor V8 turbo cargado de 4.0 litros. Y por sí mismo entregará 630 caballos de fuerza. Pero, ojo ahí, el vehículo va a traer un acompañante, un asistente eléctrico. Que esto va a llevar una suma de torque interesante. Y por eso decíamos ahorita, los autos eléctricos, la parte emocional va a estar muy fortalecida por el torque. Y bueno, pues nos va a otorgar 0 a 100 kilómetros en un tiempo aproximado de 2.9 segundos. Y pues va a ser todo un bólido. La verdad, yo me muero de ganas de verlo, incluso en algún distribuidor de Mercedes para poderlo, pues incluso con solo verlo y olerlo me voy a dar. Ayer vi uno, de hecho, digo, no este, obviamente este no ha salido, es el eléctrico, pero vi un GT63 y qué belleza. O sea, el único cuatro puertas, tal vez después del Panamera, que me gusta como ese. Están padres. Sí. Pero, pues yo me sigo quedando, al menos cuando llegue este, ya le voy a decir si me quedo con el Panamera o me quedo con este, ¿verdad? Y justamente, creo que en diseño es casi lo mismo, si no es que lo mismo, la misma parrilla panamericana, no tenemos ningún cambio en cuanto a estereoeléctrico. Seguimos teniendo el alerón, las calaveras iguales a las de ahorita, tenemos las manijas, todo completamente igual. De hecho, el difusor, las, los escapes de, las salidas, perdón, los escapes realmente son los mismos, los de cuatro puntas. Y, pues ya, creo que es, sí, todo, todo continúa muy, muy similar. Y bueno, a lo que sé, y me han dicho por ahí el chisme, que a partir del próximo año ya se va a empezar a vender en varios mercados del planeta. Entonces, eso va a estar también interesante. Ojalá que, pues, volteen a ver a nuestro país para ver si vamos a encontrar alguna disponibilidad y poder ver, o sea, algunos clientes interesados, pues, van a, puedan hacer ya incluso sus apartados y todo esto. Así es. Para hacer la revelación oficial en su momento. Pues, digo, igual sigue siendo el V8 Biturbo, el 4.0. Y, de hecho, lo que cambia en el emblema es como el V8 Biturbo e-Performance, o sea, de eléctrico. Se iba a llamar AMG73E, pero al final, pues, decidieron que fuera 63SE. Entonces, pues, bueno, vamos a ver qué tal cuando salga y nos lo presten, les contamos. Por acá tenemos otra pregunta de nuestro buen radioescucha también, Raúl Aro Robles. Saúl Arrur, Saúl Arrur, Saúl. Saludos. Hola, buenos días. Una pregunta, ¿qué opinión tienen de la Piyo 2008-2021? Gracias. Gracias. Justamente, bueno, no manejé la 2008, pero me tocó manejar la 5.008-2022. Una semana estuve manejándola, probándola. Me gusta, tú. Te voy a decir, me impresionó bastante. Digo, bueno, como marca Piyo, nos ha impresionado a todos en cuanto al cambio de generación que hizo. Fue una revolución, o sea, fue un modelo vanguardista, un modelo diferente, algo nuevo, ¿sabes? Algo único, o sea, algo que Piyo no había hecho antes. O sea, tú veías un vehículo Piyo y lo veías en la calle y, ok, ahorita lo ves y te llama la atención. Ajá. Estéticamente, la tecnología es muy buena. Entonces, por lo general, yo te recomiendo bastante, sobre todo ahorita que cambió de generación. Algo que sí es que, digo, tienes que checar la versión. En el caso yo manejé la versión GT y, pues, en esa versión obviamente trae que los asientos de masaje, que trae la comodidad del Apple CarPlay, perdón, del Android Auto. Este, trae comodidades de la conducción hacia el, hacia la persona que lo va manejando, toda la parte del centro de consola hacia el conductor. Trae también el clúster digital, que creo yo que es el clúster más bonito que he visto, más que otras marcas, de verdad. O sea, es muy bonito. Los franceses ahora sí que le metieron el diseño como deberían. Así que, ¿qué opinión tengo yo al respecto? Te la recomiendo 100%. ¿Tú qué dices? Sí. Congenio contigo por el tema del nuevo diseño. Ha sido muy atractivo. Y, de hecho, ya desde hace unos cuatro años más o menos, es que Peugeot ha tenido como esa atracción en el tema del diseño, la nueva imagen. Y déjame decirte que hace muchos años, si tú lo sabes, no era una estrategia de compra muy solicitada. ¿Estás de acuerdo? Así es. Era una marca, pues, no muy buscada, pero ahora que ha vivido la experiencia de, pues, resarcir sus problemas mecánicos, pues, ahora ya está, pues, entrando al mundo comercial con una, pues, una muy buena estrategia, sobre todo la nueva imagen, la nueva conectividad. A mí sí me agrada, sí me agrada. Aunque todavía tengo todavía esos bemoles de decir, si lo compro, ¿será fácil venderlo? Sí, fíjate que es algo que comprobé, que es como los típicos mitos que hacemos de las marcas en general. Porque realmente las refacciones ya se están moviendo bien. El valor de reventa hasta ahorita ya se está empezando a mover bien. Por lo mismo, ¿no? O sea, porque la gente ya se... Bueno, nos dimos cuenta todos en general que está avanzando en general. Tecnología, motorización y estética. Sí, pero todavía hay muchas personas que tienen como que cierto temor para... Pero bueno, X. Eso es solamente pensamiento de Oliver. No sé si usted piense lo mismo, pero pues yo todavía tengo esa vieja escuela de, híjole, si lo compro porque me encanta, está padre, pero a la hora de deshacerme de él, realmente voy a perder... Bueno, sí vamos a perder dinero, claro está, porque un vehículo no es una inversión millonaria, pero si es como el temor del valor de reventa hoy día, es como decir, ah, pues lo voy a vender rápido, como un Volkswagen o un Honda, pues no creo. Exactamente. Así es. Sí, 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 al final... No creo que es difícil. Digo, lo sabemos por cómo hablamos. O sea, realmente es más fácil que cualquier persona conozca Honda o conozca Toyota que conozcan Pijón, ¿no? Y aquí el señor Aguilar que trae un look ochentero, que está todavía fan aquí. Usted lo viera ahorita, si lo vio en las redes sociales, está moviendo la cabeza porque él también es fanático de los autos y siempre se queda aquí con nosotros las dos horas de programa, chismeando, comiendo memelas, todo. Y está diciendo que efectivamente, y nos manda un corazón así con sus manitas al estilo Peña Nieto. Peña Nieto. Este... Pero vamos a escuchar una buena rola, una rola que es muy conocida de los años 80 de una banda también icónica de los 80, que es The Police y esto se llama Everywhere You Take. ¡Vámonos! Ya regresamos, amigos. 10 de la mañana con 36 minutos. Muchísimas gracias por seguirnos sintonizando aquí en la zona 3, en el mejor, como dice la señorita Anagabi Cars. El mejor... Programa de autos. Así es, el mejor y el inigualable programa de autos. 33 18 80 76 41 es nuestra línea directa en el WhatsApp. Síganos mandando, por favor, sus mensajes. Y por ahí teníamos una pregunta de algún radio escucha, ¿no? Así es, tenemos a América Ayala que nos pone... Hola, yo tengo 16 años manejando un matiz. ¡Wow! ¡El aplauso fuerte! Efectos de aplauso machana. Yo creo que ha de haber usted vivido la etapa del bullying de ese... Ese auto es muy bonito, ¿no? Es muy icónico el famosísimo raspallelito, ¿no? Que le decían raspallelos. Cabe por donde quiera el individuo. Así es. Pues sí, es como los compactos que... Que les parque, el matiz, o sea, son únicos, ¿no? Que les marquen aquí, América. Te saludo y te abrazo, América. Quiero cambiarlo por otro compacto, pero he ido a varias agencias y resulta que varias descontinuaron sus compactos. Mi duda es si se están desapareciendo y otra duda es si los eléctricos tendrán mejores precios próximamente. Bueno, contestando tu primera duda, sí están desapareciendo, ¿no, Oliver? Sí, pero hay algunas marcas que no lo piensan hacer, como Chevrolet. Es una marca que le ha dado mucho por ahí en el tema del trabajo. Entonces, el matiz es un vehículo de trabajo, que no lo queramos ver, es muy citadino. No creo que hayas vivido una muy buena experiencia en carretera, América, porque es un vehículo muy inestable en carretera. Te pasa un trailer y te tambalea todo. Si en un Spark... Claro, es que es citadino, es completamente citadino. Es moverte de punto A, B, estacionarte en donde quiera, no tener ningún problema, ni gasto de gasolina. O sea, realmente es muy bueno y, digo, en cuanto a hatchbacks, no están desapareciendo. De hecho, hay marcas como Cupra, que ahorita vamos a hablar de ella, que ya están sacando hatchbacks como únicos. Pero en cuanto a compactos, lamentablemente sí y, digo, no tendríamos así como exactamente el porcentaje de estos ya no están o estos están. Pero de que están desapareciendo, sí lo están haciendo. Desapareció la marca que hizo ese auto, que fue Pontiac en algún momento de la historia, por ahí del 99, 2000, fue cuando desaparece Pontiac en nuestro país y fue el que hizo y desarrolló al matiz. Pero yo podría voltear a ver si te viene bien América y quieres vivir todavía esta experiencia de tener un vehículo chiquito, pues vete a ver y maneja el Spark. La nueva línea está muy bonita. Sí, justo hablamos que es de los más económicos y los más equipados. Y de hecho es uno de los que le está dando respiro económico a Chevrolet en el ámbito citadino, es un vehículo muy vendido. Ahora, por otro lado, si quieres un compacto y le puedes invertir más, pues nos vamos por un Smart, que ahorita el Smart quiere sacar como el modelo eléctrico. Para los que no saben, Smart es como de Mercedes-Benz, estamos hablando de un compacto más lujoso y muy bonito, ¿no? Pero tendría que ser seminuevo, porque nuevos no existen actualmente. Sí, seminuevo o esperar a que salga el Smart eléctrico que tanto están hablando, que es una... O sea, realmente la página oficial no ha sacado absolutamente nada, entonces pues no me pueden creer al 100%, simplemente es un secreto a voces, ¿no? Así es, pero yo sí te recomendaría eso, ve a ver esas opciones. No le tengas miedo por ser un Smart y que sea Mercedes-Benz. Hay muy buena calidad en el tema de motorización de este auto. Es una maravilla, lamentablemente solamente son para dos pasajeros y el área de carga es... no tiene nada. Al menos puedas tener un poquito más de inversión y te puedas comprar una generación que fue por ahí del 2000... ¿Qué fue? 16... 16, 17, que ya puedes encontrar de cuatro puertas y de cuatro pasajeros. Y puedas tener ahí ya un poquito más de área de carga, incluso movilidad un poco más atractiva. Pero ve a ver el Smart y el Spark, que puede ser una opción buena para ti. Así es, y pues bueno, nos da mucho gusto que nos estén mandando sus mensajitos al 3318-8076-41. También tenemos aquí al número con terminación 6076. ¿Qué canción sota de Radiohead? Gracias, saludos, Tony. Los escucho siempre. Tony, muchas gracias por escucharnos. Ya sabes que aquí tienes tu programa de radio siempre. Siempre, y bueno, pues de 10 a 12 los sábados estás con nosotros, con Oliver y Ana Gaby Kars. Sí, claro. Y ahora quiero hablar de un tema, queremos hablar de un tema, que me apasiona, pero como no tienen una idea porque... ¡Ay, me pongo de pie para decir cuál es! Así es. No, 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 es que es una... y díganme bagueta, y díganme lo que quieran decirme. Sí, sí eres baguetona. Soy bagueta, la neta soy bagueta, y esto... Y surfona. Así es, y también surfona. Y no saben lo bonito... bueno, ni siquiera... me voy adelantando, ¿no? Ya les estoy explicando lo hermoso que es este vehículo, pero pues bueno. Vamos a hablar de Cupra, ¿no? Está muy bueno el Cupra. Así es. Digo, la vez que tuvimos la fortuna de tener aquí al señor Gabo Salazar, traía él un Cupra. Y bueno, tengo mis comparativas. Que en ese momento, en el estacionamiento, se lo dije a Gabo, donde yo esperaba un poco más de ese auto en específico. Así es. Bueno, es que para los que no saben, tenemos a Seat, una marca que ya tiene tiempo, y lo que hacen es que tienen la versión deportiva del León Cupra. Se hizo, creo que bastante famoso, en cuanto a un deportivo, en cuanto a valor precio... Perdón, valor este... La relación que tiene es bastante buena, ¿no? Pues sí es valor precio. Sí es valor precio, ¿no? Sí, es valor precio. Ah, ok. Perdón. El valor precio es bastante buena. Creo que la mejor se podría decirlo. Y pues bueno, Cupra va a sacar un nuevo modelo. Una belleza. O sea, yo que no creen que me encanta ahorita que se está moviendo todo para lo eléctrico, pero cada vez me voy convenciendo un poquito más. Y Cupra me ayuda a convencerme al 100%. Es un concepto que incluso ya lo tienen en su página oficial. Se pueden meter a cupraoficial.com y es el Urban Rebel. Es un vehículo precioso. O sea, es un concepto y está precioso. O sea, en cuanto... Al menos yo, que soy baguette y me encanta, es un vehículo que se ve deportivo. Un alerón impresionante. Las marcas de... Las líneas... Eso sí está genial. O sea, se parece como al Yaris GR, pero más grande, pero los rines locos. No, no, no. Está impresionante. O sea, el concepto se ve muy bonito. Y sobre todo el tema de... Bueno, la imagen que estoy viendo ahorita, que se los voy a compartir ahorita en mis redes sociales. Síganme como Oliver Espínola y Ana Gaby Cars. Sí, ¿no? Ana Gaby Cars. Voy a poner ahorita la foto para que usted vea esas líneas. No sé si sea esto... Tú que eres experta, Ana Gaby, no sé si esto sea grab o sea pintura. Yo creo que es grab, ¿no? Del tema del Urban. Sí, así es. No, bueno, más que grab, es como un diseño. Ni vez que nos alcanza a ver cómo es un concepto, no sé si sería como una pintura o si sería como algo distinto, pero pues sí, ¿no? Tenemos el Cupra Urban Rebel. De hecho, estéticamente... Ah, bueno, para esto es un vehículo 100% eléctrico. 250 kilowatts, da 340 caballos de fuerza y alcanza una potencia aproximada de... Digo, son 320 kilowatts, que son 435 caballos de fuerza. Y su motor le permite acelerar de 0 a 100 kilómetros en tan solo 3.2 segundos. ¿Cómo la ve? Así es. Bueno, estamos hablando también de algo que le falta todavía. O sea, en menos de una semana va a debutar el Cupra Urban Rebel Concept en el salón de Múnich. Es un modelo eléctrico con un diseño muy llamativo, como lo dijimos. Este carro concepto nos muestra el futuro del coche eléctrico de la marca Seat y del tamaño de un Seat Ibiza, ¿no? Va a llegar al mercado hasta el 2025, así que todavía faltan unos añitos, pero pues bueno, ver esta belleza, o sea, yo me espero de verdad y ahorro para comprármela porque está hermosa. Está muy bonito. Ahorita ya le estoy compartiendo la imagen para que usted vea. Ay, esta está genial. Sobre todo ese tema de las llantas, pero bueno, sé que es un concepto, pero estaría genial que lo dejaran, la verdad. Así es. Obviamente, de momento es solo un concept car, o sea, pero pues no deja de ser llamativo que sea Cupra. La primera en poder hacer como esa propuesta sobre la base MEV Entry, que es la plataforma que empezó a desarrollar este Seat y bueno, que finalmente recayó en manos de Volkswagen. Así que al final, pues es lo atractivo. Y pues Cupra es una marca que poco a poco se ha enfocado más en el mundo de los eléctricos y así como lo mencionó el máximo responsable de Cupra, Wayne Griffiths, el objetivo es producir más de 500 mil coches eléctricos urbanos al año para diferentes marcas del grupo en la planta de Martorell. El coche eléctrico urbano democratizará y hará accesible la electromovilidad a las masas. Así tal cual lo dijo él y así tal cual es como está desarrollándolo y pues bueno, con este vehículo, creo que los apasionados vaguetos como yo, nos emocionamos bastante. Sí, sí eres vaguetona, ¿verdad? Sí. Ok. Nos vamos a ir a una cancioncita, Somebody to Love, de Queen. Amigos, y estamos de regreso en el... Mejor programa de autos en Guadalajara, Jalisco, México. Así es, y pues bueno, mi nombre es Ana Gaby Cars, para los que se van conectando. Y yo soy Oliver Espinola, bienvenidos a esta dicha de programa. Le recordamos el número WhatsApp 3318807641 para que nos manden sus dudas y sobre todo, antes de que sean las 11, 11, 5 de la mañana aproximadamente y que empecemos con los temas de los seguros de autos, queremos que nos hagan preguntas al respecto en cuanto a las preguntas más comunes que, oye, mi seguro aplicará si yo le pego a un carro, si me salté el rojo, oye, mi seguro aplica en caso de que yo salga de la cochera y no sé, hay miles de millones de cosas. Mi seguro aplica si voy en la bici, bueno, más bien, si alguien va en la bici y él era el que estaba mal y yo bien. Todas las preguntas que tengan, de verdad, absolutamente todas, vamos a traer al máster de másters en seguro que les va a saber contestar todas. O sea, y si acaban de chocar y si chocaron hace un día, hace una semana, pregúntenle lo que necesiten a nuestro buen amigo Daniel, así que para que nos vayan saturando de preguntas y pues poderlas contestar, ¿no? Sí, y de hecho hay muchos dilemas, digo, así nomás por poner un escenario. Avenida Guadalupe, ya ven que tenemos el tema de la ciclovía y una vez me topé y defendí al conductor porque venía en la ciclovía una motocicleta y la motocicleta literal le pegó a un vehículo que estaba dando vuelta hacia la derecha, llega y se le estampa en la puerta del copiloto y el motociclista estaba peleando que le pagaran su motocicleta, ¿no? Cuando él estaba invadiendo una ciclovía y él me discutía y me alegaba que no, que no, él es exclusivo también para motocicletas una ciclovía, válgame Jesucristo, yo dije, bueno, a tal grado que esta persona se puso inconscientemente agresiva y quería agarrarme a golpes, yo no dije, pues vialuencia genera violencia, así que retírate y me, solamente le hice un comentario a la chica, ahorita que llegue tu seguro, dile eso por favor, el que va ahí en esa vía no tiene permitido y si me va escuchando un motocicleta, un motociclista, perdón, no tienen que ir en la ciclovía, señoras y señores, la ciclovía como su nombre dice ciclistas, bicicleta, no puede estar ahí un motociclista, así que ese va a ser un, lo voy a poner en la escena del crimen ahorita con el señor que va a hablar de seguros, así que no se deje. Así es, y pues bueno, ahora sí que se aturen, se aturen de preguntas, porque ya después de esto empezamos a platicar un poquito de los seguros y pues le damos la bienvenida a nuestro buen amigo Daniel Ibarra, para esto queremos platicar también de varios temas que traemos, Oliver, no sé cuál quiera sacar antes de que ya llegue nuestro buen amigo Daniel. Sé que por ahí había un tema importante con Kia, para los que tienen un Kia Forte, si mal no recuerdo, tuvo una actualización de media vida para el año modelo 2022, sobre todo para la versión hatchback, no sé si ya lo conocían ustedes, pero bueno, vamos a tener, el hatchback va a tener una, cómo le podríamos decir, se me va el nombre, se me va la palabra, el compacto va a adoptar una nueva estética de producto, en la nueva plataforma, sobre todo en el tema de parrilla más delgada. Un cambio de generación. Sí, y bueno, vamos a tener una pantalla de 10.25 pulgadas, con Android Auto, Apple CarPlay, va a tener alguna, una estrategia para el modelo 2022, para los que son fanáticos de este modelo, que la verdad, para mí sí me gusta mucho, sobre todo la versión GT, que me ha tocado detallar algunos en tu Garage Car Wash, así que también digo, si usted tiene sucio su coche, ya es el gol, hay que hablarles a los de tu Garage Car Wash. Así es, son los mejores. Oigan, ¿y a ustedes les ha tocado ver el nuevo emblema de Kia? ¿A ti te ha tocado verlo, Oliver? Sí, me tocó verlo en las Portage, las Portage nuevas me está genial. Sí, ¿no? O sea, yo no lo había visto hasta hace dos días, al principio lo vi y sinceramente dije... ¿Y qué carro es ese? No, 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 dije de seguro, pues le compró el emblema y lo pegó, ¿no? Como el nuevo. Pero ya después vi otro y vi otro y ya fue cuando dije, no, este emblema ya está saliendo de Kia, ¿no? Digo, no se nota la diferencia porque siguen siendo los modelos 2021, pero como dice Oliver en el 2022, de hecho va a haber cambio de generación de varios modelos de Kia y dentro de estos entra el Forte, Forte, que pues digo, al final es un sedán que se vendió bastante y que se ha vendido bastante bien y que es muy bonito, sobre todo el GT, que platicabas una belleza. Sí, de hecho va a tener un par de motorizaciones, estoy aquí retomando un poquito el análisis que encontré por ahí en la red. Va a ser uno de cuatro cilindros de 2.0 litros de 147 caballos de fuerza y elige también una caja manual de seis velocidades y va a ser la más capaz de llevar a un bloque de 1.6 litros de 201 caballos de fuerza con una transmisión incluso también de siete velocidades con una marcha atrás. Algo bien. Y el precio está oscilando entre los 383.900 pesos hasta los 500.900 mil pesos, es una feria. Que ya ahí con esa lana yo volteaba a ver ya otros vehículos que también puede ser algo, incluso hasta marcas de lujo. Sí, no, es lo que platicábamos, o sea, al final qué prefieres, una marca que te va a dar todo el confort y te va a dar la mejor versión en 500 mil pesos. Pero ya puedo voltear a ver, por ejemplo, una A45. Claro que no. 500 mil pesos para nada. Pero, ¿darlo de enganche? No, bueno, pero es muy diferente. O sea, un vehículo que vale lo mismo en 600 mil, una A45, pues ya se va al millón. Si volteas a ver tal vez una A200, quiero pensar una A180, tal vez... Y 700 mil, claro. O sea, pero aún así creo yo que, bueno, o sea, se me hace caro, pero pues al final ya todos los vehículos están así y, bueno, con las versiones más altas, los que están haciendo este tipo de marcas como Kia, como Peugeot, como Toyota, como Nissan, le están invirtiendo mucho en sus versiones más altas a la tecnología, a la comodidad, al confort de manejar en el carril y que te detecten los carriles, que te mueve el volante en cualquier cosa, que hasta masaje tienen los asientos. Si te quedas dormido, se vibra el volante. Y fíjate que hay algo, y con esto concluyo antes de irnos a un corte informativo, hay muchos clientes que me ha topado yo en este momento en la agencia donde estoy trabajando y me hacen comparativas muy interesantes donde dicen, Oliver, es importante mencionar que, e increíble, que hay muchas marcas de autos actuales, que sus precios están tan elevados que no lo puedo concebir, que ya un Honda ya está volteándose a ver, por ejemplo, una marca como, modelo, perdón, como una Pilot o una Odyssey, que ya son vehículos que están oscilando arriba de los 500 mil pesos, pues ya mejor voltean a ver los autos premium, por eso así ahorita es la comparativa. Pero bueno, vamos ahorita a un corte informativo, vamos al Continental, dice el canal Continental de Noticias, y ahorita regresamos, este corte es muy breve y regresamos al segundo bloque. ¡Vámonos! Amigos, y estamos de regreso en el mejor programa de Autos Auto Estéreo, ya pasó una hora del mejor programa de Autos Auto Estéreo, y pues bueno, son las 11.4 de la mañana, 4 de septiembre, para los que se van conectando, para los que apenas van trasladándose del lugar, pues bienvenidos aquí al 91.5 FM Zona 3. Les pasamos el WhatsApp, que es el 3318 80 76 41, y pues bueno, estábamos platicando de los seguros, estábamos platicando de que vamos a invitar a una persona que es experta en seguros, ¿no? Sí, y fíjense, es importante hacerle la conciencia a todos nuestros radioescuchas, el tener un seguro de auto es muy importante, o sea, nunca hay que escatimar en poder invertir en un buen seguro, y vaya que hay un montón de marcas que compiten entre sí, claro, por el tema de servicio, atención, etcétera, y el tema de gastos de operación, y todo, 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 todo lo que pueda abrumar a uno como usuario, pero es súper importante valorar, sobre todo, el no utilizarlo, porque es mejor tenerlo y no utilizarlo, que utilizarlo y no tenerlo, porque a veces también nos ha pasado, en algún momento de mi vida, tuve, digo, cuando estaba de estudiante, tuve algún accidente, no tan fuerte, pero el haberle pegado, por ejemplo, le pegué a un Porsche, en un vehículo, pues, que no tenía seguro, imagínese cómo me fue en el tema de los gastos, porque, por el no haber tenido seguro, pues me afectó bastante el bolsillo, entonces, es importante que lo valore, y que tenga, pues, conciencia de todo lo que va a invertir en el día a día, oiga usted. Así es, y, pues, bueno, eh, ¿tú has chocado alguna vez? Sí, te decía ahorita que estaba, viví una experiencia por ahí en, ¿qué habrá sido? Por el, por el 2000, le pegué a un Porsche. ¿Cómo crees? Le pegué a un Porsche en una picada de mi papá, yo no sabía eso. Le pegué a un Porsche en una picada de mi papá, y el golpe no fue tan duro, le pegué en la puerta derecha, ahí por el rumbo de Plaza del Sol, y bueno, vaya que el chavo se portó un tipazo, un tipazo. Oye, pero a ver, platícanos esa historia, o sea, ¿cómo estuvo? O sea, y cuando viste que era un Porsche, ¿qué hiciste? ¿No has visto el meme de, de una Honda que le pega una, una, creo que era una CR-V, que le pega una Urus, y el meme sale de que el golpe, y el seguro, ¿que le pegaste una qué? Mira, en aquel tiempo yo traía, en uso, una camioneta, una pick-up de trabajo de mi señor padre, cual le mando saludos, y, y nombre, pues esta pick-up era modelo 86, literal, Caja California, o sea, muy bonita, entonces, pues la, el, el tema de Punto Ciego fue importante para mí, porque yo me iba a incorporar al carril de la, de la izquierda, porque estaba rebasando a un transporte público, en la lateral de Plaza del Sol, y bueno, pues ahí fue cuando, no había visto el chaparrito, y zorrájatelas, y zorrájatelas, le pegué, o sea, era un chiquito, pues, no recuerdo qué modelo era, pero, pues, ponle, vamos a poner de ejemplo como un 911, pero no era un 911, entonces, ahí sí, le, le di un golpecito muy leve, pero sí le aboyé su puerta al chavo, no me la hizo tan fuerte de tos, pero, pues, se portó un caballero, un tipazo, no recuerdo su nombre, fue hace muchos años, y, literal, eh, mi señor padre llegó muy altanero, muy grosero, como diciendo, pues, es que tú tuviste la culpa, cuando yo fui el que tuvo la culpa, porque yo no lo vi, yo me, yo invadí el carril, así es, pero el problema fue, Ana Gaby, que yo no tenía seguro, ¿qué hiciste? Ah, pues, de aquí sale todo este tema de los seguros, oh my God. No tenía seguro, y entonces, el chavo dijo, ¿sabes qué? Pues, vamos a, con que me pagues el deducible, ¿no? Pero, oh my goodness, el deducible estaba, pues, en dólares. Si te creo. Entonces, cuando veo que eran 3 mil dólares, en aquel tiempo, pues, el dólar no ha subido ni ha bajado, más bien ha subido, pero bueno, esa es una breve historia. Pues, es por eso que tenemos al máster de másters, a el rey de los seguros, o sea, realmente, al famosísimo Daniel Ibarra, te tenemos por aquí en la vía telefónica, Daniel, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo les va? Muy bien, ¿y a ti? Excelente, aquí escuchando las historias de Ultrasumba. ¿Cómo ves, mi estimado Daniel, te saludo y te abrazo donde quiera que estés, espero que estés en tu casa echándote un café, o estés donde quiera que estés. Igualmente, hermano, un abrazo, no, me vine a la oficina, porque luego ladran, mis perros en mi casa. Ok. Oye, muy bien, Daniel, pues, nos da mucho gusto tenerte por acá, sobre todo porque es un tema que te digo, muchos nos han estado preguntando, y bueno, pues, tú eres el experto y lo sabes, ¿no? O sea, al final, eres el, el experto, el rey de los reyes de seguros. Entonces, pues, queríamos platicar contigo antes que nada, les vamos a comentar a todos, vamos a ahorita hacer una transmisión en vivo de mi cuenta, Ana Gaby Cars, en Instagram, junto con la cuenta de Daniel, que estás como? Daniel Ibarra Dilo. Muy bien. Dilo. Daniel Ibarra Dilo. Ah, Dilo. Ok. Sí, como, es que él es de Dilo Seguros. Así se llama. Ok, así que, bueno. Me despacho, Dilo. Oye, pues, está muy padre que estés aquí con nosotros y bueno, hay muchísimas dudas, Daniel, sobre todo en el mundo de los autos. Sabemos que los seguros abarcan, pues, un montón de ramas, ¿no? Pero en este caso es de automóviles y hay muchas personas, incluyéndome yo, que somos un tanto neófitos en el tema porque, pues, a veces nos topamos con el Gandaya, ¿no? El que quiere tener como las de ganar, como ya platicaba hace ratito que hace algunos meses me topé con un accidente como testigo, vaya, y había un motociclista que estaba invadiendo los carriles de la ciclovía y al momento que una persona en la avenida Guadalupe da vuelta a la derecha para incorporarse a un coto privado, no se percató que venía una motocicleta en esta ciclovía y el motociclista se estampa en la puerta del copiloto y ya te imaginarás cómo fue el caos y la chavita estaba toda preocupada por el cuate y todo y el cuate era un Gandaya, quería ganarse pues todos los puntos a su favor y quería echarle toda la culpa cuando yo me acerco con él y con ella a decirle que no, que era incorrecto, que él era el culpable de haber ido en la ciclovía y él no tenía, y ella no tenía que pagarle absolutamente nada de su motocicleta, al contrario, el motociclista tenía que pagarle a la muchacha, ¿no es correcto esto? Sí, bueno, es que así como tú dices, bueno, primero que nada, gracias por la invitación. No, hombre, nada que agradecer. Estamos aquí conectados, mira, un saludito, un abrazo a todos. Como acabas de decir, hay un montón de, hay problemas porque no sabemos manejar, con pesar. Sabemos mover un carro para atrás, para adelante y sabemos llegar a los destinos, pero hay una bronca de cultura vial. Aquí, por ejemplo, el caso que me acabas de dar es, por ejemplo, ciclovía. Hay, hay especialidades que son para, para altos, hay especialidades que son para camiones, no las respetamos. tenemos que saber también desde el principio, vamos a, vamos a hablar como que desde el principio ahorita, ¿sabes manejar o sabes mover un carro? ¿No? Así es. Si va, si va, si va una moto en una ciclovía, el mismo nombre te lo dice, ¿no? Ciclovía, es para bicis, ahí es bien responsable de la moto. Sí, totalmente, pues es, es justamente lo que platicamos y, y, y hay, me imagino que aquí los seguidores tienen muchísimas preguntas, de hecho, por el medio del, del video en vivo que estamos transmitiendo en Instagram, pueden ahí comentar lo que quieran de preguntas como este tipo de cosas, ¿no? O sea, ¿quién tiene la culpa? El motociclista, el ciclista, el del carro, el que se saltó el semáforo en rojo. Antes que, que nada, me gustaría que te presentaras oficialmente, que nos digas lo que haces, lo que te gusta y para poder empezar a entrar en ese tema de, de las dudas que quiero pensar que van a salir muchísimas, porque todos tenemos un, este, dudas con respecto a eso, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo soy Daniel Ibarra y yo tengo un despacho de seguros, ya tengo cinco años con el despacho, de hecho, tengo canal en YouTube, me, ya me apodaron el YouTuber de los seguros. Resulta que empecé a hacer videos informativos que obviamente, como estaba aburrido esto de los seguros, pues nadie los veía, ¿verdad? Entonces tuve que buscar una manera de, de provocarle como es de interés a las personas para que pudieran aprender de seguro. Y pues ya fue como cuando empecé a grabar los choques. Yo me encuentro choques en la calle, este, y, y me bajo, los grabo, los documentos, obviamente pedimos permiso para grabarlos, y yo le explico a las personas, la póliza de seguro ahí, cómo aplica el ajustador que hace, los talleres, reparaciones, los daños, valuaciones, porque yo conozco todo eso, eh, ya que fui ajustador hace muchos años en seguros, entonces se me hizo como buena idea sacar toda esa información que yo ya tenía para las personas. Cuando me pongo a vender los seguros, eh, pues obviamente, pues no, no existía nadie que, que haría, que, que, que haga esto. entonces estar en internet, en canal de YouTube, Instagram, Twitter, eh, Facebook, TikTok, todo esto, fue como una plataforma para que más personas pudieran conocerme, obviamente yo, seguir subiendo videos, y pues así fue como empezó todo, mira. Ok. Qué padre, qué padre que, digo, yo al final, este, me apasiona mucho, me emociona mucho ver personas que le apasionen diferentes temas, como por ejemplo, aquí tenemos a David que le apasiona, bueno, tal vez no sé si lo fitness o el debate, pero por ahí, o sea, ver que a alguien le apasionen tanto las cosas, a Machain, que está aquí en los controles, a nosotros de los autos, y pues a ti te apasionan los seguros, y es padrísimo, ¿no? O sea, es padrísimo, porque le sabes, o sea, y pues bueno, por eso te tenemos aquí, este, de hecho, ya están empezando las dudas, entonces, pues yo creo que podemos empezar por ahí, ¿no, Dani? A ver, tienes tú por ahí, yo no las alcanzo a ver, porque. Mira, igual si quieres yo te apoyo con eso, darle salida. Primero preguntan si hay seguros para cuatrimotos. Sí, es que todos, 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 todos se pueden asegurar, obviamente hay unos más difíciles que otros, por ejemplo, un racer es un poco más complicado, asegurar motos es complicado, pero sí existen aseguradoras, todo lo que se mueva se asegura. De hecho, dicen que todo lo puedes asegurar, ¿no? Tu vida, tu carro, tu computadora, tu celular, o sea. Tu casa, entonces, no es como que las aseguradoras, si hay aseguradoras que le hacen el pochi todavía, ¿no? Es de que una moto, no, yo no te aseguro motos, ¿por qué? Porque son altos riesgos para ellos, los Uber, no cualquier aseguradora le entra. Entonces, si las aseguradoras como que, están como eligiendo los negocios que sí quieran agarrar. Así es. Tienen otra pregunta aquí que se me hizo muy interesante. ¿Los ciclistas deben tener seguro? ¿Qué pasa si me pega un ciclista y él es el responsable? Sí hay seguro también para ciclistas y volvemos a lo mismo. Los daños que ocasionen los ciclistas con su bici lo cubren las aseguradoras. También los daños corporales, las lesiones, perdón, corporales también se las cubren. Son pólizas como bien específicas, así como te acabo de decir, motos y de plataformas. Ok. Pero sí también se puede. Los carros viejitos, muchas, ahí yo voy a entrar con esta, los carros viejitos, muchos creen que por ser viejito un carro, nadie se los va a asegurar, pero la bronca es de que no saben buscar dónde. Si tú llegas a un banco, pues te van a decir, no, ¿ves que del 2000 para, para la fecha sí te lo aseguro, del 2000 para atrás no? Y la gente dice, ah, no, pues es que nadie en el mundo me lo quiere asegurar. No, ¿cómo no? No has llegado conmigo y yo sí te los va a asegurar. Ok, ok. Este, vamos ahorita a una canción y regresamos para seguir platicando de este tema que tanto nos encanta y que ya vi que a todos les gusta porque están saliendo preguntas que, que tal vez yo nunca me las hubiera imaginado, pero digo, oye, es cierto, ¿no? O sea, no. Nos vamos con una canción de The Cure, Let's Go To Bed. No te vayas, Dani. Amigos, si estamos de regreso en el mejor programa de audio, Autos Auto Estéreo, aquí estoy, Ana Gaby Cars y mi buen compañero Oliver Espínola. Les compartimos nuestras redes sociales como Ana Gaby Cars y Oliver como Oliver Espínola y tenemos a nuestro buen invitado Daniel Ibarra que está como Daniel-Ibarra Dilo. De hecho, ahorita estamos haciendo un video, una transmisión en vivo en Instagram, así para que vayan a ver nuestras muecas expresiones y puedan comentar lo que quieran ahí. Continuamos, ya nos platicó Daniel Ibarra quién es, qué hace y pues estábamos con lo de las preguntas típicas que nos hacemos de los seguros, ¿no? Creo que ya tenemos algunas por acá y Daniel tiene otras preparadas que son muy comunes, así que pues empezamos con la que habíamos dicho de cuánto cuesta asegurar un auto exótico o deportivo. Obviamente, como es una, como no son carros muy comunes, pues es una pregunta que nadie sabe responder. Un carro de aproximadamente seis millones anda valiendo trescientos mil pesos la póliza al año. Ok. Pero ese seguro no solamente lo agarra una sola aseguradora, o sea, no es de que yo llegue y llegue con X aseguradora y le diga asegúramelo. Ahí lo que las aseguradoras hacen, se reaseguran, se llama. Haz de cuenta que, o sea, te lo voy a explicar en un, como con ejemplos, tú y yo tenemos una, tú tienes una aseguradora, yo tengo otra y nos llega un cliente con un carro de seis millones de pesos. Como yo no quiero agarrar todo el riesgo de esos seis millones de pesos, porque si se lo roban los de esa pérdida me va a pegar a mí, yo a ti, a otra aseguradora te digo, Gaby, ¿quieres compartir el riesgo conmigo? Y ya tú y yo le entramos, entre los dos le cobramos la póliza a este cliente. Si se lo roban los de esa pérdida total, entre tú y yo la pagamos, que somos dos aseguradoras diferentes. Pero sí son muy carísimos. Oye, ¿y qué pasa cuando, o sea, se me hace muy curioso por las fotos y los memes que ponen, por ejemplo, ahorita platicaba en vivo también de un meme que hacen mucho de la CRB, que le choca la URUS y de que el seguro, que le pegaste una ¿qué? O sea, digo, ¿qué pasa en esos casos, no? De que una CRB le pega una URUS. Ahí mucha gente tiene como que ese miedo de decir, ¿cuánto tiene mi póliza al alcance por si le pego un Ferrari y por si le pego el Lamborghini? Es bien sencillo. Todos los choques cuestan 18 mil pesos. Hay convenios entre compañías de seguro, que cuestan 18 mil pesos todos los choques. Un ejemplo, si mi aseguradora X le paga a la aseguradora X, le va a dar un pago por 18 mil pesos. Ok. Se llama Pago Zipac, pero al rato a esa aseguradora que recibió un Zipac, le va a chocar uno de sus clientes al de la otra aseguradora y se va a regresar el Zipac. O sea, se andan pasando 18 mil pesos el daño que sea. Si tú le pegas a un Ferrari saliendo de tu casa, y los dos tienen seguro, ah, pues tu seguro solamente va a pagar 18 mil pesos al otro. Ok, muy bien. Es bueno saberlo, ¿no? Sí, yo no sabía eso. ¿Te lo has platicado, Oliver, que le pegó a un Porsche? En algún momento de mi vida yo le pegué al Porsche, y mi papá se puso loco. Yo también me hubiera puesto loca. Sí, sí pasa, yo una vez atropellé a un señor de una moto. ¿Qué? Ya, es completamente diferente, ¿no? Tú sí saliste más rudo. No fue atropello, fue un choque, pero tope una moto. Cuando estaba chico y no tenía seguro. Ok. Así es. Oye, tenía una otra pregunta por aquí, que esa ya yo también me la había hecho, y la iba a hacer, se me olvidó completamente. ¿Se puede asegurar coches muy viejos, es decir, modelos de los 80, y qué tipo de cobertura aplica para ellos? Sí, sí se puede, pero en RC se llama la cobertura como la más básica, la de daños a terceros. Es la que te cubre lo que le ocasiona al tercero, gastos médicos, y la asistencia legal. Obviamente tú te quedas con tu daño. Esos carros, es que hay dos tipos de llamarles como clásicos y viejitos. Los viejitos son, pues ya saben, los viejitos. Y los clásicos, los que son a los que les hacen el avalúo, les ponen su placa de carcachita, si los has visto, ¿verdad? Eso se necesita un avalúo, de un perito certificado, para poderle dar el valor real al carro. Hay carros viejitos, que valen 200 mil pesos. Entonces, tú necesitas ese avalúo, llegar al asegurador, y decirle, mira, esto vale mi carro, asegúramelo por esta cantidad. Pero, la otra cara de la moneda, es que un carro pasa el tiempo, se va depreciando, y por ejemplo, un bocho, te puede llegar a costar 6 mil pesos. Ok. Lo aseguras en responsabilidad civil, nada más, por si le pegas a otro carro caro, el seguro te cubra los daños, que le ocasionaste al otro. Muy bien. Qué interesante, ¿no? O sea, yo me imagino algunas cosas, y después, digo, no, nada que ver con lo que pensaba. Ponen, si me chocan, y el responsable se escapa, ¿mi aseguradora cubre el gasto? Sí, pero tienes que pagar un deducible. Ahí si te chocan, y se te fugan, de hecho, todas estas preguntas que me haces, y que creo que me vas a hacer, todas las tengo en mi canal de YouTube, entonces, también ahí los invito, como para que vayan, echarse un clavado a los videos. ¿Cómo estás en YouTube, Dani? Igual, Daniel Ibarra Vilo, en todas las redes, estoy como Daniel Ibarra Vilo, todas, ahí hay un montón de información. Es importante saberlo eso. Sí, pero en este tema es de que sí, si te chocan y se te van, si no tienes placas, pagas el deducible, pero si tienes placas, hay que ir a levantar la denuncia, y esperar a que se presente el responsable, y te pague. Una vez que te pagan, bueno, que le pagan a tu aseguradora, te regresan el deducible. Pueden pasar dos meses, pueden pasar cinco años. Guau. Ok. Yo tengo una pregunta, antes de sacar otras preguntas, ¿qué tan cierto es lo que comentan de que, o sea, tú, depende del seguro que tengas, es como te van a tratar, entre comillas, y que llegas a un taller, y, y el taller no tiene tanto la culpa, sino la tiene más la culpa a una aseguradora. O sea, quiero saber, ¿qué tan mito es esto que, que te estoy diciendo? Fíjate, qué buena pregunta me acabas de hacer. Todas las personas pensamos que las aseguradoras es lo mismo, de arriba a abajo, y todas cubren lo mismo. ¿Y qué crees? No es cierto. Es por eso que hay un montón de broncas, y de quejas improcedentes, en Conducev y en Profeco, porque las personas no sabemos contratar un seguro. Y esto está bien, y es normal, así funciona. Si no leemos el contrato de arrendamiento, de la casa que vivimos, ¿tú crees que va a salir un contrato de seguros o no? Entonces, ¿cuál es lo que yo siempre estoy contra todo mundo y luchando contra marea? No compren un seguro por costo. Pregúntenle a donde, a quien se los está vendiendo, si no soy yo, y eso es tu agente de seguros, está chido. Pregúntenle qué es lo que se les recomienda. ¿Por qué? Porque compras un, por ejemplo, Gaby, me imagino que sí vas a tener licencia, ¿verdad? Obviamente. Si compras un seguro por costo y porque te llegó la publicidad, y no tienes licencia cuando choque, ellos te van a pedir la licencia y tú ni sabías. No te van a cubrir tu siniestro. Tú vas a decir, esa aseguradora no sirve. Pero la realidad es que tú tuviste la culpa por no haber preguntado, indagado un poquito, si te cubría o no sin licencia. No sé si me explique. Sí, claro. Claro, o sea, tenemos que estar bien informados. Estoy totalmente de acuerdo. Hay coberturas, por ejemplo, que se les tiene que poner a las camionetas que son de usos de trabajo, que son de carga, que, pues uno contrata la póliza con X aseguradora para mi camioneta, tal, pum, pum, pagas, listo. cuando chocas no te cubre porque pegaste con la burrera, porque pegaste con el estribo, con el estribo, porque se te cayó una caja de aguacantes que traías cargando. O sea, hay que saber, por eso yo hago los videos, porque hay que saber asegurar cada carro en cada tipo de aseguradora. Todas son diferentes. Ok, ok, ok. Tenemos otra pregunta por acá que también se me hizo, no chistosa, o sea, yo sé que si nos pasa, pues qué mala onda, pero como que muy distinta a las que tenemos. Si llevo mi carro al taller y en eso el mecánico lo ocupa sin mi consentimiento para ir a comprar una refacción y choca, ¿el seguro cubre el choque aunque el mecánico no tenga licencia? Ah, volvemos a lo mismo. Tu seguro le tiene que cobrar al mecánico porque está bajo resguardo del mecánico. Yo tengo muchos amigos que tienen talleres y son mecánicos y yo siempre les digo, necesitas tu taller mecánico tener una pólita de seguro de responsabilidad civil que te cubra lo que le va a pasar o le puede llegar a pasar a los carros de tus clientes adentro. Ahora, si tú no sacas a las pruebas porque lo tienes que circular, le tienes que decir a tu aseguradora del taller que a ciertos kilómetros a la redonda te cubra por si chocan los mecánicos, pero los mecánicos tienen que tener una serie de requisitos que si trabajan contigo, o sea, si son complejos, pero si se cubre. O sea, a mí me pasa de que yo le dejo a Pitirijas el taller mi carro y choca, yo le tengo que hablar a mi seguro y mi seguro le cobra a él. Sí, hasta, digo, los requisitos de tener una licencia creo que son importantes, ¿no? O sea, antes de todo eso que se tendría que ver. Es correcto. Yo aquí tengo por aquí unas tres, pues las digo, rápida. Ándale, de hecho, sí hay que sacar la acción. ¿sabes qué? Vámonos a una rolita, Dani, y ahorita no las platicas, ¿va? Ahora lo va. Porque tenemos el tiempo muy corto y hay que aprovecharlo al 100%. Vamos a escuchar una rola. Este, esto es algo de Oasis, ¿es correcto? No, ¿sí? Vamos a escuchar algo de ellos y esto se llama Wonderwall. ¡Vámonos! Muy buenos días, ya regresamos. 11 de la mañana con 37 minutos. Muchas gracias por seguirnos sintonizando. Estamos teniendo una plática muy amena y muy constructiva para todo aquel aficionado de los seguros. Y que no tengan algunas dudas, por favor, síganos mandando sus mensajes al 3318 80 76 41, línea directa en el WhatsApp y en las redes sociales. Estamos como arroba zona 3 noticias en todas las redes sociales. ¡Dani! ¿Sigues por ahí? ¿O ya te juites? Acá sigo en los tacos de barbacoa. Muy bien. Que se moche, dice acá, dice acá David. Mochilas, padrino, hay que mocharlos con la comida. Ahorita saliendo nos vamos a echarnos unos tacos de guaguacoa. ¿Alguien no tiene algo de pan? Muy buenos, ¿eh? Aquí Ana Gaby Carce es fan. Sí, todas las mañanas aquí desayuno. Díganos a las 9.40. Este... Bueno, estamos platicando, tenemos muchas preguntas. Ahorita quiero que, bueno, más bien queremos que Daniel nos haga las preguntas que él siempre comúnmente le hacen en sus redes sociales, en YouTube, en todos lados. Entonces, pues, vamos a darle salidas a esas preguntas, ya que nos quedan casi 20 minutitos, y pues, ¿qué más que Dani nos dé sus consejos, sus preguntas y todo lo demás? Ok, ahí va, nos vamos a ir rapidón. Échale. Muchas, muchas preguntas comunes. Ahorita por el temporal de lluvia, es, primero, ¿me cubre el granizo? Sí, con deducible. El deducible es el porcentaje que cada cliente contrata, porque es cada quien, del valor del carro. Ojo, es del valor del carro, no del valor del daño. Un ejemplo, si tu carro vale 100 mil, y contrataste una póliza con deducible, de daños materiales del 5%, tu deducible es de 5 mil pesos. Si tu granizada es de 10 mil, pues, obviamente te conviene, ¿no? Pagar el deducible, que son 5 mil, y te repara la aseguradora, esa granizada. Claro. ¿Sí me expliqué ahí más o menos? Digo, fue rápido, pero en mi canal tengo más videos de deducible, ¿verdad? Oye, Dani, ¿qué pasa si, por ejemplo, en mi caso me granizó hace 3 años, si obteniendo el mismo seguro y todo, pero, pues, no he ido, o sea, ¿podría ir ahorita o ya con el tiempo ya no? Mira, hay un consejo que yo les doy, porque esa también es una pregunta bien recurrente, es de, por ejemplo, en cada temporal, cada temporal de lluvias, si te cae una granizada, repórtalo al seguro, y que te den tu orden de reparación, ¿va? Te esperas a que pase el temporal de lluvias, y como por ahí de 2, 3 meses después lo llevas al taller, y listo. No sé si me expliqué. ¿Por qué te recomiendo que te esperes? Porque tal vez, mañana te caiga otra granizada, y pasado mañana otra, y para la otra semana otra. Pero ya si no lo reportas en tiempo y forma, tienes 5 días para reportarlo. Si no lo reportaste, ya no va a entrar tu siniestro. Y si yo digo, yo sé que está mal lo que voy a decir, pero si yo digo al seguro, oye, me acabo de granizar hace 5 días, digo, no tienen ellos como la... Ah, ¿cómo no? las aseguradoras tienen acceso al clima, como para saber si ese día que tú estás diciendo, sí es cierto que cayó graniza. Ah, no, por eso, pero por ejemplo, yo me aprovecho del clima de ayer que granizó, y digo, fue ayer cuando me granizó, cuando realmente fue hace 3 años, pero yo digo fue ayer. Ah, ah, bueno, ahí sí ya, pues ya no para dónde se hagan también las aseguradoras, ¿no? Ok, ok. Pero sí, digo, no se debe hacer, pero, pues se encuadra todo, y es un riesgo un parado, ya tienes tu póliza vigente, pues ya va a entrar. Oye, ¿tú qué piensas del típico comentario de, bueno, ya estoy pagando seguro, nunca he hecho nada al respecto, ni siquiera me han arreglado, ni me ha, entre comillas, servido, porque yo sé que sí sirve, y chocan, este, por ejemplo, tu hijo, ¿no? Entonces tú finges como el choque con tu hijo, para que la aseguradora pueda pagar el carro, o sea, ¿tú qué piensas de ese tipo de trueques? ¿Estás a favor o en contra? No te entendí mucho, muy buena pregunta. O sea, que te aproveches como de que no, puede que no se den cuenta de, de, ya. Sí me va a entender, o sea, de que. Sí, de fraude. Así es. Eso para mí, yo por ejemplo, no lo, no lo tolero, hay gente que me dice, Daniel, tengo mi carro chocado, asegúramelo, le digo, Nel, ¿no? ¿Por qué? Porque hay gente que está haciendo su esfuerzo día a día de conseguir lana, asegurar su carro en tiempo y forma, cubrir un riesgo, como para que tú nomás andes bien padrote manejando sin seguro, choque, si quieras que todo el mundo te quiera ayudar, y que te compres de esas pólizas que son, este, bueno, pólizas reales, pero que tú quieras meterle fraude a la aseguradora. Yo estoy en contra de eso. ¿Por qué? Porque aseguramos riesgos. Yo no puedo ser deshonesto con este negocio, porque, pues, obviamente todo el mundo se va a dar cuenta, y, obviamente, se pierde credibilidad. Entonces, ahora, ¿qué te recomiendo yo? si tú chocas y no tienes seguro, pues, prácticamente te voy a decir, pues, ni nada, mi amigo, pues, te toca pagar. Claro. Oye, que asegúramelo. Pues, no, no te lo voy a asegurar, no te lo voy a cubrir, y tampoco te puedo ayudar, porque tú decidiste manejarse en seguro. Como dicen, estupendo, ¿verdad? Claro, como las enfermedades y todo eso, ¿no? Que al final, dices, no, no me va a pasar, pero bueno, ya sabemos que a cualquiera nos puede pasar. Y sí. Exactamente. Ahí te van, ahí te van otras, la inundación, también se cubre la inundación, pero recomendación, si se meten a un charco de agua, y se les apaga el carro, ya no le den marcha. ¿Por qué? Porque ustedes mismos van a tronar el motor, y el seguro no se los va a cubrir. Eso se llama agravación de riesgo, o de daño. Entonces, si se te apaga el carro en un charco, déjalo ahí, ponte a salvo tú, háblale al seguro, llega una grúa, se lo llevan al taller, el taller, el taller hace una evaluación, revisa que no está tronado tu motor, y te lo cubren con deducible. ¿Sí quedó claro ese? Sí, 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 quedó más que claro. Tienes más preguntas tú por ahí, ¿no? Sí, caídas de árboles, postes, objetos espectaculares, todo lo que le caiga a tu carro, está amparado con deducible. Todo lo que le caiga a tu carro, lo tienes. Si te cae un poste, si te cae un árbol por el aire, todo ahí en María Nútero, ya ves que les encanta caerse a los árboles, todo está amparado, le hagas al seguro, con deducible te lo reparan. O en su defecto, pues te lo pagan, porque por lo general, se hacen pérdidas a los carros. Ok, ok, ok. ¿Qué? ¿Seguro me cubre sin licencia? Depende de la aseguradora que contrates. No todas son iguales, no todas te cubren los mismos riesgos. Tienes que preguntar a quien te lo está vendiendo. No tengo licencia, ¿me vas a cubrir? Y ya yo te digo, sí, sí te cubro. Ah, entonces dame una póliza, yo ya te la doy. ¿Cubre el estado de ebriedad? La misma. Hay que preguntar, porque en PICAD por lo general no se cubre el estado de ebriedad. Ay, hay seguros que sí lo cubre. Yo pensé que ninguna lo cubría, ¿eh? No, sí, imagínate, qué locura. Pero, este, volvemos a lo mismo, cada aseguradora pone sus cláusulas. Una aseguradora X dice, ah, pues yo sí te cubro. Otra dice, no, yo no, porque es mucho riesgo. Otras de aseguradoras es más barato el seguro si tienes más de 37 años. Otras de aseguradoras es más barato o más caro, depende si eres hombre, si eres mujer, tu código postal, o sea, hay una infinidad de seguros específicos para cada persona. No se le confundan y contraten lo primero por más barato. Tienen que tener un asesor de seguros, así como yo, obviamente, ¿verdad? Este, para que les recomiende, que no les anden ofreciendo 20 mil pólizas de seguros para que ustedes elijan, porque no van a saber decidir. Todas cubren diferente. Entonces, mejor dime, Daniel, ¿cuál me vas a recomendar? Y confía en mí, te lo recomiendo. Daniel, nos tenemos que ir a una cancioncita. ¡Vámonos! O bueno, más bien, ¿ah, no? Vamos a ir a un breve corte comercial de nuestros patrocinadores y regresamos, amigos míos. Vamos a aprovechar el tiempo. ¿Va? Vale. Amigos, y estamos de regreso en el mejor programa de autos auto estéreo. Bueno, aquí estamos Oliver Espinola, Daniel Ibarra y su servidor Ana Gabi Kars. ¡Adiós! Oliver, que sí, ¿por qué estás tan apagado? Sí, ya sé, aquí estuve leyendo un mensajito de un amiguito que se llama Daniel. Daniel, no estoy apagado, estoy poniendo atención, niño, aquí estamos echando estilo, te mando un abrazo. y disculpen ustedes, pero también tengo la faceta seria de estudiante, entonces estoy poniendo mucha atención, pero siempre he sido relajiente y he echado descontrol, iba a decir una palabrota, pero no lo puedo hacer. Así que aquí estoy presente, no se preocupen, todo bien. Poniendo atención como todo buen alumno. Sí, señor. Y bueno, pues nos quedan 12 minutitos del programa, así que vamos a darle salida a las preguntas de la radio, bueno, más bien de los radioescuchas, que bueno, ahorita le dimos salida a nuestro video en vivo en Instagram, justamente a Daniel nos pone, hola amigos, hace algún tiempo me tocó ver en el parque La Calma, que le llegó un auto y se detuvo cerca de una de las esquinas, y a los pocos minutos llegó otro y se para, con todo cuidado detrás del primero, encendieron sus intermitentes y le llamaron a la aseguradora. ¡Ay, qué fresa! De lo que platicamos justamente. Yo me bajo y le paro una arrastrada porque le pegaron a mi carro. ¡Pues está en la cabeza! ¡Satán! También tenemos aquí a América Yala que nos pone, a mí me cayó un niño en el coche. O pues, no cayó, estaba estacionada. Se cayó así. Había un perro cerca y el niño de 13 años gordito le tuvo miedo y decidió subirse a mi coche y abullarme para huir del perro. Pues sí, también pasa. Oye, sí, ¿y ahí entra la aseguradora? Pues sí, hay que cobrarle al papá del niño porque es un daño. ¡Órale! Ok. O sea, a ver, aviéntate otra. O sea, ¿el niño es el que tiene que pagar ahí? El niño no, el papá, obviamente, ¿verdad? Pero, entonces, ¿la aseguradora de tu auto no entra? Sí, tu ajustador le tiene que cobrar al papá del niño. ¡Oh! Y si el niño se va corriendo. No, pues córrele al cándalo. Hay una regla de oro, ahorita que me están escuchando, siempre le tienen que hablar a su seguro si les pasa algo. ¿Siempre? ¿Algo? Siempre. Es que mucha gente le tiene miedo al seguro porque dicen, se van a cobrar deducible, como si trajeran una pistola al ajustador. Y no, siempre le tienen que hablar. ¿Por qué? Porque si nosotros no sabemos qué puede llegar a pasar, el ajustador es quien va a llegar y te va a decir, mira, esto, esto y esto, ¿cuál opción quieres? Opciones, ahí te van. Pero siempre tienes que reportarlo en tiempo y forma. Por eso hay muchas reclamaciones, porque la gente escucha al tío que, no, no le hables al seguro porque te van a cobrar. No, no, pues hay que hablarle. Oye, Dani, perdón que te interrumpa, tengo una pregunta muy importante de mi hermano de sangre, que de hecho le mando un saludo a donde quiera que esté, que está aquí sentado al lado mío, porque está ahorita viviendo la experiencia en la radio. Y me está mandando un mensaje muy interesante y creo que esto ha pasado muchísimo en las grandes metrópolis como aquí Guadalajara, la gran, la gran Guadalajara, como dice el señor Paula Latapí. Dice aquí, si choco en una avenida conflictiva, ¿me puedo mover y arreglar el problema en una calle alterna para no crear tráfico? Ayer nos pasó en el túnel debajo de la Minerva. ¡Ay! Yo estoy en contra, ¿eh? O sea, como un así, y luego choques que yo entiendo que tienes que abrar el seguro, pero un rasponcito que dices, o sea, estás causando un tráfico que está causando más choques, no te puedes orillar. O sea, se tiene que orillar uno, me tengo que esperar a que llegue el seguro, Dani. Ahí vamos a, vamos a ver primero tu reglamento de movilidad, ¿ya viste? Sí. Aquí en Jalisco, si te mueves desde el lugar de choque, significa multa. Ah, ¿ves? Ah, y esa multa vale una lana, te andan llegando a casi tres mil pesos, entonces, yo que te voy a recomendar, si chocas, toma fotos, videos, documenta todo con tu teléfono, si no tienes, no te muevas del lugar, no llegas a arreglo con las personas tampoco, porque te cambian las declaraciones después, si te escondes a la vueltita, lo que pasa mucho es que, por ejemplo, aquí en el telcel de López Mateos, chocan y siempre se van a esa callecita, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tal si llegas, si es en la noche, qué tal si llega alguien con una pistola, te bajan de tu cara y te la roban? No, pues ya estás al lado, choco y me roban. Ese es un problema nacional, de que tú te escondes, según tú de tránsito, y según tú de vialidad, y dos cosas pasan, el ajustador no te encuentra, y, este, cuando, cuando, te llega algún maleante, y te quita tu carro. Sería algo muy chusco, ¿eh? Hay tantas cosas que ni te imaginas que pueden llegar a pasar, ¿no? O sea. Ya te mandé la solicitud, David. Ah, muy bien, excelente. Ah, mira qué bonito. Y tenemos a otra persona que se llama Tony Rojo, nos pone, me gustaría saber por qué los seguros que se tienen para los autos en plataforma, no permiten modificarlas como las de auto normal, y la otra de igual manera en seguro para plataforma, si yo llegara a tener la culpa que se me cobra el, la culpa, sé que se me cobra el deducible para reparar mi vehículo, pero para que le, pero para que le paguen al afectado me cobran además de mi deducible 5 mil, que porque viene en la póliza esto, ¿por qué? Por cierto, el costo de la póliza son de 32 mil, ¿por qué tan altos? Ay, pues ha de tener una Urus. Es que ahí, ahí la bronca en los de plataforma es de que tienen una sinestralidad exageradamente mala, muy, muy alta, entonces las aseguradoras lo que dijeron es, te voy a cobrar, no sé, 40 mil pesos de póliza, pero te voy a meter candados ahí, uno de los candados es que no puedas modificar las condiciones generales, ni los deducibles, y te voy a cobrar cada que esté chocando, pues ¿qué hace el conductor? Dice, no, pues ya mejor no choco, ya no me le meto, ya no me le atrabanco el otro carro, cuido la sinestralidad, cuido mi carro, y la aseguradora también baja costos. Oye, Dani, me están preguntando aquí, ah, ya perdí la pregunta, pero bueno, ahorita menciono quién fue, pero preguntan, ¿cómo aplica un seguro en la autopista? Voy a hacer un comentario antes, ¿sí? Un amigo le pasó que chocó justamente debajo de un puente en la autopista, pero como ya entraba como ciudad, pueblo, una cosa así, ya no le permitió. ¿Cómo? O sea, tenemos que marcar el 01800 de la autopista, peaje. Digo, no entiendo bien, pero sé que fue pérdida total, no lo cubrió, ¿por qué? Porque estaba a metros debajo del puente, igual, digo. Pero entonces no tenía seguro él. No, es que lo que pasa en las autopistas se cubren cuando pagas tu caseta, y todas las pistas tienen un límite de aquí a aquí. Si chocas dentro, estás amparado, pero contra daños que tú ocasiones a terceros allá adentro. Ahora, a nivel nacional es obligatorio tener una póliza de responsabilidad civil para poder circular en carreteras, pistas y carreteras. ¿Qué es lo que pasa en la gente? Así a la brava se sale, se van a Guayabitos, al Guayafés. Si tú te vas al Guayafés en tu bochito, ¿no, ahí vas? Este, Daniel, eres una joya. Es que se me ocurre todo el momento. Ok. Si tú tienes, por ejemplo, seguro, y tú adentro de la autopista con tu bochito le pegaste otro carro, el seguro de la pista va a pagar lo que tú ocasionaste el otro carro. ¿Sí? Ok. Pero tú te vas a quedar con tu chipote. Ok. Si atropellas un semoviente, un caballo, una vaca, un chivo, un burro, todo eso te lo va a cubrir también la autopista, pero ojo, hay una exclusión. El animal tiene que estar ahí para dar la ilegalidad de que sí le pegaste a ese animal. Si no, no te cubre. O un video, ¿no? Como el video que circuló del caballo aquí en Guadalajara. Exactamente. Fíjate, Dani, perdón que te interrumpa, pero ahorita está llegando un mensaje y resolviendo algunas dudas de algunas personas. Dice aquí, dice, ya se cambió el reglamento en Jalisco y ahora con fotografía se puede acreditar, solo no se puede mover si hay lesionados. Son tres vehículos, si son tres vehículos involucrados o es un choque, en un choque lateral. Soy. Eder Saldaña, mi amigo Eder Saldaña, anda escuchando, niño, qué cosa más bonita. El reporte vial con Eder Saldaña. Oye, te saludo y te abrazo, Eder. Oye, también aquí hay otro que es importante, dice aquí, porque esto está padre de decirlo, porque ha pasado. Dice, si yo tengo un choque, perdón, si tengo mi coche asegurado y mi hijo choca, yo puedo llegar a reemplazar al conductor y decir que yo venía conduciendo la terminación 3095. ¿Cómo ves esa? No, no, porque ustedes mismos echan a perder los siniestros. Ese, ese es. La ley. Tú dices, ay no. Primero no le preste el carro al niño, oiga, no se lo preste, tenga tantita abuela. Y si tienes un hijo menor a 18, compra un seguro que cubra a menores de edad. Eso. Nos llegó hace poco al taller, de un niño de 10 años que iba manejando el carro, o sea. Ahí es un riesgo que los papás, ahí sí yo, no sé, pero en qué cabeza cabe darle un carro a un niño de menos de 15 años. No lo entiendo, pero bueno. No se cambien de conductor. Ustedes van a echar a perder un siniestro. Claro. Primero no le preste el carro al menor de edad. Segundo, no echa a perderla, pues, todo el peritaje del accidente. Así que 3095 no aplica, no hay que echar a perder. Ahí el accidente y el caso de indagación del perito de Jalisco. Exactamente. Dani, me gustaría que nos, digo, ya tenemos dos minutitos, algún consejo, dos consejos que digas tú, esto es lo que. Ahí nos va. Sí tengo una que es muy buena, y gracias a que he dado esta recomendación siempre en mis redes, a mucha gente se le quita el dolor de cabeza. Si ustedes van a comprar un seguro, no le paguen a los agentes de seguros como yo. El dinero tiene que entrar, digo, es una recomendación, ustedes sabrán. Luego lo chamaquean a uno, oiga. A ver, un ejemplo, Gaby, yo ahorita voy al taller y te cobro tu póliza de seguro, ¿verdad? Tú me das el dinero y yo me voy, ¿y qué tal si yo me muero en las vías del tren? ¿Qué? ¿Qué, qué? No puede pasar. No, pues. Entonces, en teoría yo me quedé con tu dinero en la bolsa. Nunca pagué tu póliza de seguro porque yo ya me moría atropellado por un tren. Jamás. Y si tú chocas a los seis meses, tú dices, es que yo le pagué a Daniel la póliza, y la aseguradora te va a decir, no, aquí no hay dinero. Entonces, paguen a las cuentas de la aseguradora. Ok, entonces ya tenemos como consejo, Dani, la verdad es que ya se nos está acabando el programa, creo que vamos a hacer una parte dos, parte tres y parte cuatro de esto, de seguros. Nos dio mucho gusto, dinos por último tus redes sociales para que vayan a seguirte. En todo el Daniel Ibarra Dilo, como me quieran encontrar y donde me quieran buscar, ahí vienen los teléfonos también por si quieren una cotización, con mucho gusto al nivel nacional. Excelente, mi nombre es Ana Gaby Cars, también estoy así en todas las redes sociales. Yo estoy con Oliver Espino, le le agradezco con toda singular alegría que se haya conectado el día de hoy. Sabadito rico, ya son las 11.59. Y pues nos escuchamos la próxima semana, si Dios quiere, pásela bien, pásela rico, cuídese mucho, maneje bien, y aguas con el piso mojado. Así que, ¡ámonos! ¡Ámonos!